Esos fascistas han sido preparados durante estos años por los medios de comunicación. No tengo duda, los han alimentado. En primer lugar, Globovisión, no tengo duda, ha alimentado al fascismo en Venezuela. Es un canal fascista, no tengo duda de eso. Lo digo con responsabilidad porque yo soy presidente de la República y he sido puesto aquí por el pueblo de Venezuela para resguardar la democracia, para ampliar la democracia, para construir valores humanistas, de respeto, constitucionales, cristianos. No tengo duda de ningún tipo. Y yo pido al pueblo la mayor conciencia sobre este tema. Estoy llamando al debate de ideas para identificar dónde está el fascismo, quién es el jefe del fascismo. Esto no tiene, sin lugar a dudas, otra calificación. Es una derecha pinochetista. Pinochetista. Seguidores de Pinochet, con un pequeño detalle, no pudieron dar su golpe de Estado. Ni lo podrán. Ni hace 11 años, ni hoy. Aquí hay un pueblo, mire, valiente, unido. Eso sí, en paz, todo en paz. He dicho que todo en paz, compatriota. Y así lo ratifico. Los fascistas son ellos. Nosotros somos humanistas, cristianos, chavistas, revolucionarios, demócratas, bolivarianos del siglo XXI. He llamado al pueblo para el día de mañana a una gran movilización. Yo quiero juramentarme mañana. Voy a Lima, Perú, y vuelvo. Estoy aquí en la madrugada. Porque mañana me voy a juramentar. 19 de abril del año 2013. Voy a tomar juramento en la Asamblea Nacional. Vienen presidentes, presidentas, primeros ministros de América Latina, del Caribe, de otros lugares del mundo, hermanos, amigos de Venezuela. Vienen delegaciones también de muchos países. Bienvenidos y bienvenidas todas. Espero que el fascismo no vaya a agredir a las delegaciones internacionales que vengan. Aquel que agreda a alguna delegación internacional va a ser capturado de manera inmediata. No va a haber contemplación con el fascismo. Solamente llamo la atención a los líderes de la oposición que no están de acuerdo con estas conductas de la derecha, de la burguesía amarilla, para que reaccionen, para que digan algo, para que no callen. Como callaron el 11 de abril del año 2002. Después dijeron que no, no estábamos de acuerdo con que Carmona asumiera todo el poder, disolviera todo el poder. Lo dijeron después, años después. Uno de ellos, responsable de este golpe de Estado, dijo pido perdón por el golpe de Estado. Me arrepiento. Otra vez está en el mismo golpe. Ya es imposible creerles. Yo llamo a todo el pueblo mañana a que el 19 de abril se convierta en un día de patria, de vida, de alegría.